Acá desde este bello sector de Ecuador, en la provincia del Cotopaxi, la maná, lo vemos a John con su hijo haciendo pesca artesanal. Utilizando una atarraya y un visor. Ahí cogió, si ven en el video, ahí cogió uno. Un Cholío. Y acá lo lanzas, si ven. Enseña, enseña, Carlos. Y ese es un pez negro o no? Sí. Ah? Cholío. Miren ahí en el video. Un pez. Ojos negros es el pez? Es el mejor pez de la sierra. Ah. Muy sabroso, hecho y ciudadito. Ah. Muy bien. Así es. En este bello sector, pueden apreciar. Y ya está. Gracias. Gracias.